No, no, y se va a poner más caliente, y está temblando. ¿Lograste a bajar la vaina de los gallos? ¿Eh? ¿De la gallera? No, no, porque el gringo ahí en lo que estuve pataleando... Toda la culpa tiene el gringo. No, no, porque el gringo nos dio el cue ahí, dejé el video ahí por mi casa. Pero podemos hablar de eso, podemos hablar de eso a lo que más o menos... No, gringo, ahí está el video de la música urbana que Wilson y yo vamos a tratar este caso, que es un caso didáctico porque se trata de educación. Se trata, señores, que la gente aquí está relajando con la música urbana, que este género musical ha penetrado por los huesos de los jóvenes. Se ha arraigado, por ejemplo, ya es parte de la educación de los jovencitos que van subiendo a los niñitos, ya ellos van cantando esa música, ellos hacen así, ya cuando cantan, cuando corean algo en los patios, lo que hacen es corear las canciones urbanas. Mira cómo se ve la muestra, eso es un corte de un video, de un videoclip que se estuvo grabando, que se grabó ya. Entonces, se está rodando ahí, ¿qué pasa? Mira cómo se pone el barrio, los jovencitos, los niños, ya están viviendo. Porque si tú pones ahí, por ejemplo, una orquesta de merengue de salsa a grabar un corte de un video... Nadie va. Nadie va, nadie va. Ahora, ¿por qué va y todo el barrio se empaqueta? No solamente porque sea música urbana, porque aquí hay mucha gente que hace música urbana y no te va a llevar ni siete gente ahí, y tú lo puedes mencionar. Sí. Ahí están, porque hay específicamente los más pegados en este momento, de aquí del patio, que es Kiko, el Crazy, el Cherry, creo yo, que le llaman al otro... Hay una vaina rara. ...cacaco de bola de tenis. Ajá. Y el Ozuna, que más pegado no puede estar. Sí. Entonces, para que tú veas que entonces cuando se hace una convocatoria... Destacar que Ozuna está grabando ahí un video musical, uno de los videos aquellos. Sí, 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 claro, claro. Está proyectando algo con calidad, ¿no? Pero entonces, lo que se está proyectando es lo callejeros, ¿tú me entiendes? Ajá. La música urbana y el público, tanto joven, la niñezca, ahí hay muchos niños que se hacen partícipes y ven que eso es lo que está de momento, que eso es lo que tienen que aprender. Ese es el tipo de música que ellos tienen que tratar de desarrollarse con eso, cantarle. Si lo ponen a cantar, ¿qué van a cantar? No van a cantar un merengue, ni una salsa, ni una bachata. No van a cantar, porque ya hay muchos videítos en las redes de muchachos de diez años, de ocho años, cantando Wilson, improvisando cosas. Ok, lo que tú estás diciendo lo sabemos. ¿Cuál es el punto, Mamora? El punto del llamado mío, mío, no sé si tú te sumas a este llamado. Señores, que se está profundizando mucho, que la gente cree que esto no va a hacer daño a la corta, a la larga, va a hacer daño a la formación, a la educación de los jóvenes que vienen subiendo. Porque ahora, señores, en todos los videos de las redes, donde hay jovencitos, niños, participando, improvisando en música, lo que hablan es, cuando improvisan ellos, hablan de pistola, de salir y que, de quitar. Que yo te doy, que yo te doy, que yo te lambo. Ajá, que yo te lambo, que yo te quito del medio, porque tú esto, porque tú que hay, que yo tengo la pan para prendida, y que esto y que lo otro. Entonces, eso es lo que se está enseñando a la juventud ahora mismo. Y eso me tiene a mí preocupado, con cuidado, porque yo veo que vamos para el suelo. Es para abajo que vamos. Ciertamente, cuando se está hablando, y nosotros aquí también hemos dicho, que ya los hombres adultos que están amañados, que tienen su enfermedad, que tienen su problema, por lo cual hay tantos feminicidios, es por un tema de educación. Y la verdad, que ahora que estamos nosotros abogando, porque los niños que vayan subiendo, sean mejor educados, para que en un mañana sean hombres de bien, no con esa mentalidad torcida, no esa mentalidad retrógrada. Pues, eso, lo que tú acabas de decir, debería ser parte también de la educación. Pero, ¿cómo tú controlas un negocio que, mientras más sucio, mientras más podrido, mientras más descompuesto en sus letras, está siendo más prominente, ¿no? Y le va mejor a los artistas. ¿Cómo tú controlas eso en ellos? Porque eso está, es un problema de la sociedad. No es un problema de una comisión, ni de un presidente, ni que nosotros hablemos eso por aquí. Es un problema de que el negocio, de algunos cuantos, contra la educación de otros muchos. Ese es el problema. Es la preocupación, Winston, de nosotros como padres, padres de familia, que educadores, que somos, que tenemos que educar, ahí comienza el gringo. Tú ves, cuando yo estoy bien delicado con mi tema, es una cosa familiar, didáctica, donde aquí la juventud gringo, los niños, están creciendo con la mente podrida, porque los padres gringos no están educando a los hijos, y los profesores en la escuela, ni los padres. Y eso, un padre como yo, gringo, hay un padre como yo que estoy educando ahora mismo a la juventud, y a la niñez, para que tengan más cuidado a la hora de educar, y poderle elegir a los niños, lo que usted le va a poner, por ejemplo, tanto como música, lo que van a aprender. Por ejemplo, yo tengo mi nieto, que va subiendo, el nietecito, el mamolita. ¿Le pusiste el mamolita? Oye, abuelito. Gringo, eso está hablando, y es una falta de respeto tuyo. No, pero ven acá. ¿Y qué es este perro que tú tienes al lado mío, ahí, ladrando ahora? ¿Qué estoy yo que tú vas a hacer con los micrófonos estos? Que uno hablando de la educación, el nieto, por ejemplo, ¿a cuál video yo le pongo a Wilson? Yo no le voy a poner de Kiko Crazy, ¿no? No. Yo le pongo la gallina turuleca. Puso uno, puso dos, y puso tres. Tú le vas a poner la gallina turuleca, y entonces él te va a bajar el radio, y se va para el colmado de escuchar el de Kiko Crazy. Le compraba una tablet, al nieto tiene su tablet, donde él mismo ya sabe buscar YouTube, y se va directo a los videos de... Ahí le sale un anuncio ahorita de Gonzalo y de Bainer. No, no. 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 No.